Es que mami, con ese son, tú me matas Cuando la mueves parece que tú miras Un corazón en cada tapa Con ese flow tú me atrapas, muchacha Con ese son, tú me matas Cuando la mueves parece que tú miras Un corazón en cada tapa Con ese flow tú me atrapas Yo soy Viray So míralas, como palpitan Con la palpita, ahora más rápido, chica Cuando ella rompe duro la disco, tiembla, tiembla Pone la mano en el muro y echa todo eso pa' atrás Lo manejo como canguro, tú no le quieres salsa Pa' llevársela y percúntala Ella me dijo que solo vino a divertirse Que no le diga na', que con ninguno va a irse Seguía insistiendo, mami, no se amara, viste Quiere algo de toma, lo mismo puedo servirte Y ella me respondió Yo solo vine a bailar Solo vine a gozar Solo vine a bailar De lo que aquí es para allá Yo solo vine a bailar Solo vine a gozar Solo vine a bailar De lo que... Y de nuevo se mira So míralas, como palpitan Don la palpita pa' ver Ahora más rápido, chica Es que ella es la reina La reina del baile Bailar no es una piedra Una piedra No hay quien se le compare Never Es que you got guy Mucha energía en ese cuerpo, mami Se nota que le mete dura El chocolate del maní Te puedo hacer una pregunta Y algo pa' mí Hace rato estoy buscando yo algo así Bien pomposo Y de pierna dura Que sea fogosa Que me suba la temperatura Maravillosa Ella baila con mucha soltura Me imagino que en la cama suena Con ese son Tú me matas Cuando la mueves parece que tuvieras Un corazón En cada etapa Con ese flow tú me atrapas Muchacha Con ese son Tú me matas Cuando la mueves parece que tuvieras Un corazón En cada etapa Con ese flow tú me atrapas Y hace vira Y boom, 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 boom So míralas como palpitas Por la palpita Por la palpita Por la palpita Y ahora más rápido llega Aquí sólo estoy diciendo la realidad Cuando ella sube su bailecito a Instagram Como si estuvieran en cada tapa un corazón Solamente metal a esa zona Tú sabes cómo estoy De parte de All Ranks Panama Music DJ Greg Adiós